Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de noviembre y vamos con el vídeo. Bueno, uno de los primeros libros que he leído ha sido Tyrums, Mujeres Obreras, de Luisa Carmés. Un libro sobre los años 30 en España, previo a la guerra civil o donde ya se está gestando, de Segunda República. Libro que me ha encantado, muy finito, es muy ágil, se va desarrollando muy bien, ya que también los capítulos no son largos, suelen ser 8 o 10 páginas a lo sumo, con lo cual si os interese lo que es la historia de España, lo recomiendo. También me he leído el tomo número 10 de la serie de Mary Juske, que es el último acto, donde se nos narra el asesinato de una periodista y además nuestros personajes irán avanzando en sus temas personales. Es totalmente recomendable si os gusta la novela sueca. También he leído A la caza del príncipe Drácula, el segundo tomo de A la caza de Jack, el Destripador, donde nos encontraremos con un nuevo caso ambientado en el palacio de Drácula, en el... no me sé... bueno, el palacio de Drácula, por así decirlo, y veremos si de verdad existen los vampiros barras de Goy o si realmente es un asesino contemporáneo. Bueno, otro libro que terminé, por fin, ha sido Viento y Ceniza, el tomo número 6 de la saga forastera, que me quedan 2 más 1 de historias cortas. La verdad es que creo que empieza a haber ya muchísima, muchísima páginas. Este libro es de 1.700 páginas y creo que con 600 hubiera valido perfectamente, ya que además de las cosas que no son importantes para la trama sí, como por ejemplo el cómo ocurre a un enfermo que no vuelve a salir en todo el libro ni es importante, y de hecho se me está haciendo bastante cuesta arriba ya acabar la saga. Creo que voy a hacer quizás un parón para los dos últimos y ya dejarlos para el año que viene, hacer un descanso ahora en diciembre. Otro de los libros que he leído ha sido este que he sacado de la biblioteca, que es Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, la mujer de Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio, para los que no lo conozcáis. Es un libro donde explica varios misterios como exorcismos, las marcas de Cristo, la Virgen de Fátima, la aparición y demás. Además va con gráficos y fotografías y creo que es un libro que a todos los que os gusta el mundo del misterio y demás deberíais leer. También he leído La pirámide inmortal de Javier Sierla, un libro bastante finito, de unas 380 páginas, que nos habla de una incursión de buena parte en una pirámide y como sale bastante cambiado y nadie sabe lo que pasó dentro. A todos los que os guste el tema de histórica y demás os va a encantar, ya que nos cuenta mucho de la personalidad de este personaje, Valgara Reunasio, y lo recomiendo totalmente. Valgara Reunasio, y lo recomiendo totalmente. Valgara Reunasio, y lo recomiendo totalmente.